Música El día de la vida me lo encontré de ella Yo sufrié mi corazón, el fio de la emoción Por escuchar mi corazón El día de la vida me lo encontré de ella Yo sufrié mi corazón, el fio de la emoción Y yo sufrié mi corazón Y su voz de la voz, ahora sí que escucharé Y yo sufrié mi corazón 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 Se escucha la grita, ¿será que estés más encantado?